Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, después de que hiciéramos la antena parabólica y que en realidad es cónica, me corrigieron, y si es verdad, es cónica, no es tan parabólica, pero si es efectiva, algunos ya la han elaborado y me han dicho que si les ha funcionado, correcto, entonces, algunos me dicen, bueno, el viento se la lleva, ¿por qué? ¿qué está pasando? Cuando la ponen fuera, el viento empuja y se la lleva porque no tiene orificios, tienen que pararla duro para que el viento no la empuje, entonces, me dijeron que, pues si, podrían hacerte otro modelo, sí, he utilizado otra, de esta forma, hice una miniatura, ¿por qué hice miniatura? Porque no tengo necesidad de hacerla grande tampoco, o sea, no estoy necesitando de una antena parabólica, para captar redes wifi especialmente, esta sí es una antena parabólica, elaborada con cable sólido de cobre, la misma que en su totalidad vendría a ser cobre, está elaborado con cable, de tal manera que es más factible, el viento no la va a empujar, no la va a hacer caer, porque el aire pasa, y es muy efectiva, esta pequeñita, esta pequeñita catarredes o señales muy lejanas, ¿cómo la hice? ¿cómo la elaboré? es lo que vamos a observar. Bien, aquí tenemos el alambre de cobre sólido, que vamos a utilizar para hacer esta antena. Este cable, tenemos que tratar de hacerle una espiral, la idea principal es formar una espiral, para hacer nuestra antena de cobre. Como ya dijimos el cobre, es uno de los mejores, para en lo que se refiere a las antenas, para conexiones inalámbricas, de redes inalámbricas, de computadora, o wifi, wifi, como quieran ustedes llamarle. Tomamos el espiral, poco a poco, tratando de hacerlo más parejo que sea posible. Por otro lado necesitaremos un cable de cobre sólido, más grueso, que nos ayudará a formar la antena. Tomaremos medida. Básicamente esta antena es una miniatura, podrían hacerle ustedes más grande, eso es cuestión de cada persona de como desea hacerle. ¡Gracias! 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 Para que no se mueva, le vamos a colocar algo pesado aquí, y definitivamente, o tendremos que esperarla allí, un buen tiempo, un tiempo prudencial como para que se seque, ya no esté suave, y uno pueda sacar la mano. Pero, ya vamos formando poco a poco, este, nuestra antena. Entonces, una vez pegados estos cuatro puntos, tres de cada losa son seis puntos, vamos a seguir pegando punto a punto, hasta que quede algo uniforme, algo igual de cada lado. como para no salir mucho del... como para que no quede tan disparejo. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vemos una prueba. Aquí ustedes pueden ver que está con negrita. Esta es la que mejor señal tiene. Y... la única. ¿Sí? Las otras que casi no se ven, son las que no están dentro de la... de la señal. Sí. No están al alcance. A esta es la que estoy conectado. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ponerle el adaptador en la antena. Vamos a colocarle. Allí. Listo. Y vamos a observar cómo sube, cómo mejora. Por ejemplo, ya tenemos ahora una, dos, tres, cuatro. Bien. Cuatro. Y eso que estamos aquí. Delante tenemos el CPU. Y otras paredes. Vamos a moverlo un poco más. Para ver cómo está mejor. que pueden observar ustedes. Y pueden observar ustedes. Las que están en negrita son las que entran al alcance. Estoy moviéndole de un lado hacia el otro. Ahí, le moví un poco. Ahora entraron más redes al alcance. Cero. Entonces, la antena funciona. Funciona muy bien. Y eso que estoy dentro. No estoy fuera, ¿no? Estoy dentro de la casa con una pared de concreto más adelante y una pared de metal. Entonces, hemos comprobado que funciona. ¡Suscríbete al canal!